Muy buenas a todos, pues estamos aquí donde lo dejamos con Pedro, mi amigo, vamos Vamos a ver de qué va esto Leí un libro que la autoayuda en el momento de pisar a la cara y está la vida feliz Por eso instale estas plataformas elásticas para inspirar una rutina de ejercicios divertido y saludable Pero que me estás contando, mananaman Bueno, bueno Vale Ok Ok, 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 vale, 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 lo tengo Vamos a ver si me sale Dios, que no le daba, loco Es que he rebotado con la cabeza Venga, vamos Esto es increíble, esto es increíble ¡Vamos! A la capas elásticas ¡Pam! ¡Pam! Voy, 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 voy ¡Según voy! Ya estamos, disparo, concentrado ¡Va! ¡Me estás mal! ¡Que una! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! Venga, hombre Venga, vamos a hacer esto mejor que antes ¡Vamos! Mira, este una pata que se va a llevar ¡Pam! ¡Vamos! Impresionante Ya sabéis lo que va a salir al final del juego, ¿no? Madre mía Vale, vale, vale Esa anda buena, esa anda buena Tiraco ¡Qué tiraco, loco! Vale, echo un poco me Ahí, la verdad Ahí te vas para arriba Venga, vámonos ¡Vámonos! ¿Dónde he saltado? A ver, vamos a repetir ¡Vámonos! Y Estás, estás Estás que no estás, crack Vale, no he caído en ninguna plataforma En la boca Crack, en la boca Dios santo, no se muere la gente Mira como bailo tus balas Mira como salto Y te hago una tijera Un ruido en tus partes Y te parto la entrepierna Porque así somos nosotros ¡Vuela conmigo! ¡Vuela conmigo! Espera que te cojo Bueno, a ver Venga, va, 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 va No está más, no está más Se puede mejorar Esa es la buena Eso, buenísimo Espera que recargo ¡Vamos! Increíble Vale, vale, vale Cuidado que aquí hay muchos, eh Recargamos Quitamos el de la escopeta Pata en la boca Recargamos Cogemos un respirito Y volvemos a la carga Uh, que tirado con la boca Maravilloso Espectacular Bueno, bueno, bueno Menos tiroteos se forman aquí, loco ¡Vamos para arriba! ¡Sí, señor! ¡Ni me han completado! ¡Vamos! A ver, a ver Tengo... ¿De todas las muertes ¿Cuál ha sido más brutal? ¿Esta última? ¿En serio? ¡Venga, hombre! Así es que en el azar A mí no me engañas ¡Vamos! ¡Los habéis de mejores! Pues no le he dado duda al canguro ¡Ojo! ¡Gorrocoptero! ¡Ah! ¡Genial! Parece que has encontrado el gorro propulsor de mi tío ¡Pruébalo! A ver si todavía funciona ¿Tu tío? ¿Qué es tu tío? Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Perfecto Aquí va a haber mucha patada, ¿eh? Soy como un ninja ¡Madre mía! ¡Vamos! Soy un ninja Soy un ninja crack Y lo sabéis Vamos ¡Fascinante! ¡Muero, muero, 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 muero! Mira que me curo Sí, señor ¡Vamos! ¡Qué tiraco! En la cara, crack En tu cara, crack ¿Tú no has muerto? Pues toma, ese para ti Espera que voy con lo del fondo ¡Vamos! A ti te marco Uf, como esquivo, ¿eh? Espera, crack Te marco a ti Bajamos para abajo Mientras recargo Ahora subimos Esquivo todo Os destrozo la vida Pero no solo eso Sino que te marco a ti ¡Y pa! ¡Pa! ¡Qué bonito! ¡Cámara lenta! ¡Oh! ¡Continuamos! Ni no na ni no Ni no na na Ni no na ni no na Ahora sí, crack ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Un tobajo! ¡Uh, uh! ¡Pa, pa! ¡Pa! 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 ¡Dale otra! ¡Disparo al del fondo! ¡Más! 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 ¡Uh! Venga, vamos Esquiva 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 Súper bien Pues claro que sí Esquiva, esquiva, esquiva Un ruido hacia atrás ¡Pa, pa, 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 pam! ¡Anda! ¿Qué tenías, eh? Una escopeta ¿Te duele? Crack A ver Esa es la buena ¡Uuuh! ¡Pam! 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 ¡Os destrozo las piernas! Un disparo arriba, un disparo arriba Espera, que recargo ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Esto es espectacular Esto es espectacular ¿Cómo, cómo, cómo lo manejo todo? Madre mía Es increíble Muchas gracias por ocuparte de los haters Me da que no volveremos a verlos por aquí en una temporada Bueno, bueno, bueno Me encantaría que te quedaras más tiempo Pero tenemos asuntos urgentes que atender ¡Salgamos de aquí! Sí, por favor Sácame de los mundos de patanito ¡Nivel completado! ¡Vamos! ¡Me le he pasado pipa, eh! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Deadmira! Mira, mira, mira Es que eso ha sido perfecto ¡Pam! ¡Pam! ¿Y solo el primero? Pero si El último ha sido mejor todavía Cuando La cámara lenta me cargaba ya los dos últimos Bueno, 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 bueno Sigamos, sigamos, sigamos ¡Que me pierdo, que me pierdo! ¡Qué locura! ¡Bua! ¡Increíble! ¡Volvemos a la realidad! ¡Ah! Ahí estabas Veamos a ver ¿Qué dijo Denis? ¡Ah, sí! Que fue Ofelia, la dictadura de Internet Quien puso precio a tu cabeza Tenemos que enfrentarnos en Internet Y quitarnos a Ofelia de encima No te preocupes Tengo un plan Entra por la alcantarilla Y te lo explicaré por el camino ¡Marchando en la alcantarilla! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A los mundos de Yuppie que me voy yo ¡Ojo! ¡Uuuu! Que no ves ¡Hala! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Hola! ¿Qué haces? Ah, toma Pues saca ¡Ay, madre! Esto no complica todo Esos son los lugares más hardcore del mundo, los jugadores más hardcore del mundo Tienen el cerebro corrompido por décadas de jugar a videojuegos violentos Y ahora solo son capaces de expresarse con violencia Nadie sabe por qué se refugiaron todos en las cloacas Supongo que como los videojuegos violentos suelen incluir secciones en alcantarillas Los resultados son miliares En cualquier caso, si vamos por este sistema de alcantarillas Conectaríamos con un ferrocarril que nos llevará directamente a internet Tiene un humor, eh, aquí, un poco peculiar, eh, los cachondos Me cago yo la otra vaina A ver Chuuu, silencio ¡Ueh! Calla, hombre, dicho que silencio Mira que van con espada, estos me van a saltar como... Vale, pues saca eso Ok Venga, vamos a darle el rimillo Ok, claro, aquí Demasiado el cosplay Vale 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 Se echó para atrás con la jopeta, eh Madre mía A ver, empezamos Venga Anda, crack No podéis pasar, eh Venid, venid ¿Tarda con algo? Perdona, no quería yo Vamos ¿Como nunca chocarle? Vamos La zopeta ha saltado loco Si, miradme que lo han saltado Estos han jugado al Donkey Kong Vale Hasta luego cracks Para arriba Siguiente parada Que hacéis, que hacéis Sabéis lo que hacéis Pam 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 Recargo tranquilamente Mira, 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 pam Pam Ya está, a mi rollo Vamos, vamos Vale, 43 me queda Tengo que malgastar tampoco mucho Madre mía Madre mía, con la copeta voy, sobradizo No le mata de uno Espera, 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 espera Vale, vale, me he confiado No, que no le mata todavía Tío Ah, toma por saco Vale, ahí me he confiado mucho, no pasa nada No Vale, vale, espera, espera, calma, calma, calma Calma, calma, calma Como me han puesto, ¿no? Increíble como me han puesto, loco Vamos Eso es A la tituladora todo Vamos Bueno, pues ni tan mal Eso es, eso es Pero por qué me da si te estoy reventando Maravilloso Sonda Sonda crack Que no se ve ni por ahí te vengo Voy a cambiar esto un poquito Oh, ok Va a coger el corazón Pero no me hace falta, en realidad Madre mía, lo que te ha dado de morir, eh Lo tenemos, lo tenemos ¡Completado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cosplayfriqueros! Os voy a dar por... Solo me salió una palabra en ese momento ¿Dónde estamos? ¡Venga, vamos, 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 vamos! Una vez jugué un videojuego Se llamaba Tofi Chewy Más de con el zakan al menos del mismo color Antes de masticarlos Es muy divertido Te mandaré una invitación Venga, esto es que lo acepto Madre... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Ahí está ¡Increíble, increíble! ¡Madre mía! Eso digo yo ¡Uf! ¡Uf! ¡Increíble! ¡Un Loki me ha dado el Crack! ¡Un Loki me ha dado el Crack! Bueno, en compensación Ahí lo tenemos, sí señor ¡Banda crack! Te vas a dar la vuelta ya, ¿eh? ¡Vamooo! Muy bien, ese se va a ir con vida Te has quedado con vida, crack Bueno, perfecto Ahora, ahora sí Vamos a ver Ya está, ya está, ya está ¿Viste dónde sale? Voy a dejar guardar la copeta, no pasa nada ¡Vamos! ¡Al monobadín! ¡Al skate! ¡Al skate! Venga, vámonos ¡Vámonos! ¡Al tope! ¡Venga, vámonos! ¡Hija! ¡Na, na, 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 na! ¡Como acabo de pillar! No, nada por aquí Vale Ok Perfecto Te voy a ver, Dalasante Me encanta eso, loco Ahí lo tenemos Más al tenis, no por de momento, ¿no? Vamos Vamos Lo tenemos, lo tenemos Mira que me engancho, poco abajo y todo Voy a ver, disparar al otro lado Pero bueno, así soy yo Sube, sube, sube Ay, Dios Pero ¿por qué no subes? ¿Por qué no me has subido? No lo entiendo Tengo que encontrar la manera de disparar a eso La que me ha dado, la que me ha dado Madre mía, la que me lleva loco Increíble Pasa nada, no pasa nada Bueno, vamos a dejarlo por aquí Madre mía ¿Cómo he pillado? ¿Cómo he pillado? Espero que os haya gustado y en el próximo más Adiós